Para darle más fuerza a la política. Sí, hombre. No pudieron. Hasta la casa de la C creo que les quitó lo de arena. Ah, claro, pues sí. Grandes manseadores que tenían. Hicieron pedazos, gente, el pueblo. Oye, es verdad, todo está caro. Nosotros estamos en paz. Podemos salir a cualquier hora de la noche. Es lo importante, caballos. Sí, sí. Ya nuestros hijos, nuestros nietos, andan libres. Porque ha dicho una gran verdad. O sea, de que sí, es cierto que el coste de la vida está caro. Pero estando en paz, eso compensa. Compensa. No estábamos de perder caro. Es que esto de caro es mundial, hombre. Es mundial. No es solo aquí. Sí, no, pues sí. Ahí le estaban sacando los trapitos al sol a este maestro de Biden. De que él no es el que gobierna, sino que los que gobiernan son los que manejan el gran billullo, el gran capital, vea. Esos son los que mandan en todo el mundo. El presidente solo es una figura, pero los que le dan órdenes de que es lo que tienen que hacer son otros. Siempre decían, no, yo me llegaron a los oídos que el voto del presidente valía por dos en la asamblea. Valía por dos, no me diga la verdad. Pero hoy, el dolo como de la mayoría de las de nuevas ideas, ¿cómo vale por dos? Pues sí. Él dijo, cojo, este presidente de Puerto Américas. Nunca pensaron, nunca pensaron que este nuevo partido iba a obtener a gran cantidad de diputados. Sí. Nadie había tenido ni los partidos más viejos. De acuerdo que decía este que era diputado en vez de un chiquitín, Chato Vargas. Ah, Chato Vargas. No permitamos que la asamblea sea una oficina de nuevas ideas, decía él, cuando estaba la contina política. No permitamos que la asamblea sea una oficina de nuevas ideas. Volando salió ocho en tu barça. Yo creo que está preso acá yo también. Una vez que tuvo un choque por allá por los planes de rendero, chocó. Y yo voy a comer contínuo, echaba la pacha ahí. O sea, lo llevó también el petróleo. Mucho lo insultó. Sí, bueno, día y día lo decía. Bueno, día y día. Y yo, chá, hombre, bueno, las pachitas en ayunas de un solo. No, hombre, no, hombre, vos, José Lito. Y fue el motorista. No, hombre, José Lito, hombre, no dejé el chat a unos pequeños. Es que de un solo el trago, si no, no son machos. Y yo, yo le di a Barra Verde. Yo lo más que le he aguantado es unos diez días. Y me vencerrar. Bueno, yo este bolado, no, hombre. No comer, no andar tomándole. Con la vida del vicioso. Y yo en varias ocasiones, ya cuando se murió, ya me armé. Yo, de hecho, no me quiero morir con este, vamos a salir. Y vino, tenía un papá. El papá de él era yo de por fuera. Y siempre hablaba mal del papá. El juez, no, yo, el papá, bueno, mi tata no me quiere. Y estaba en Estados Unidos, papá. Y mire, parece, broma, pero el señor vino, pagó su vuelo por venir a verlo. Y lloraba el maitrito, igualito a él, para hablar. Me hubieran avisado, decía, yo hubiera hecho algo por mi hijo, decía. Ay, qué raro, y este se expresaba mal del papá, decía. Y lloraba el señor. ¿Cuánto se debe aquí? Dijo, tanto, tanto. No, me quita el pago. No deben nada más, ¿no? El señor pagó todo. El de la funeraria se alivió. No. Porque eso se le dice, le dio 400 de entrada del servicio fúnebre. Y él era beneficiario. Ajá. Y dijo, el de la funeraria, a él le van a dar, dijo, un servicio de 785, el seguro. Pero cuesta que dejen ese dinero. Ajá. Va a darme 400, le dije, ¿qué me den a mí el de los de matineros? Y ahí le dijo, no, me den 400. Dejen los dios, señor, es que se aliviana el de la funeraria. Bien alivianado. Sí. Bueno, y es más, me dijo, mira, mira Gil, cuando, porque había un chero que había llegado. Un día voló, en Zumba, le pasó un vehículo de APS, hay tres toneladas encima, le fregó la pierna. Vale pista, la pierna. Solo los clavos valen 50 dólares, Gil, me dijo. Guay, puy. Ahí me la quitaste, me dije, creo que ahí la quito el de la funeraria. No le di patas, el vajos. Al loco. Le decía al ventao piloto que no tiene pies. Le dije, yo le puedo trapo. No, no tiene, el de la funeraria lo desmanteló al vajos. ¿Te aliviano bastante? Dije que es una platina especial. Ya que sea, va a poder usar otra vez. Ajá. Y ahí me dijo, no me muera, me quitaba la pata, Gil. No, vajos. y le echaban todas las pertenencias al muerto en la caja, lo mas de valor lo echaban, o ya no esto le queda a usted, esto le queda a usted, y yo logré ver eso también, que le echaban las cosas a la caja pero no, o ya no, si pero a quienes se dan cuenta que llevan oro, no le quitan, van a escarbar las tumbitas si, nosotros como lo tomamos ya, una vez había una señora ahí que la había visto yo bien calladita, y la llevo bailando, ay venga ese don Gil ya lo vi, me dijo, vaya, este abuelo es un paso malo sale, usted le hubiera dicho yo no soy don Gil, no vaya a contar, me dijo, no, no, no lo voy a contar aquí para allá, si, aquí para allá, al final, José José y porqué a nosotros no hay una, no está cerrada, no está cerrada, ya le va a quitar el parque para hacer, si, en el charquito Ah, que estás viendo que vienen más gente Sí, pero No quítalos No, no, no No, no, no Aquí estamos en el lago de los Pangos Pero mira, y por qué no mejor escogieron que las banderas Ahí, 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 ya estaba Y ya estaba, ya, ya está Pero no, cuando te van a decir Mira, no voy a querer que me entiendan Es su son, pudiste leer Es su son, es su son Mira, no voy a querer que me entiendan